Pero hoy, por parte de Miguel Maximanía, en nuestro canal, está Sonido Fantasma enseñándoles lo que anda trabajando en el 2023. Esto es Miguel, Miguel Maximanía. Por favor, por favor. Pero más que nada es el Inge Guagüino, es el que nos acompaña a todos los eventos. Siempre en todos. Disco Show, Maximanía, en movimiento. Banda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy, 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 hoy. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Vamos a hacer una dinámica. Tengo cuatro llaveritos, tengo cuatro llaveritos, y les vamos a hacer como TikTok. Vamos a hacer como TikTok. Si tú me das el puño, dame el puño, mamán, dame el puño, mamán, y le voy a hacer así. Y se van a llevar un llavero los del estado del fantasma. Vamos a ver si nos sale eso. Bueno, ahorita está. Les vamos a dar la bienvenida a Sonido Fantasma, que viene directamente de Puebla. Viene directamente de Puebla. Para nosotros, es un placer recibirlos por acá, este, a todos los sonidos que vienen a tocar a nuestro pueblo, que vienen a tocar, este, a la tierra de los cohetes que se llama Tultepec, México. Y bueno, pues nos encontramos ya con el staff, con los guerreros del sonido fantasma. Mi hermanito, buenas tardes. Buenas tardes, carnalito. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, bien, bien. Salúdame, mi hermanito. Mira, ¿se han visto los TikTok? No, no veo, no. Mira, salúdame. ¿Qué mamaste? Ay, no puedo hacer eso, güey. No, no, carnal, estuvo chido, no. Está chido, mira. Qué chido, bienvenido, mi hermanito, a Tultepec, la tierra de los cohetes. Bienvenidos, carnalito. Mi hermanito, ¿trabajando? Como debe de ser, mi hermanito. Saluda, mi hermanito. Saludos. Ah, muchas gracias. Saludos a la banda, acá nos vemos, Sonido de la Changa, Sonido de Fantasma, el famoso guagüino, ahí. ¿Es el guagüino? ¿Por qué el guagüino, güey? Cuéntame, ¿por qué el guagüino? ¿Por qué el guagüino? Ah, sí. No, no te voy a decir en el guagüino. ¿Por qué? Pero más que nada es el Inge Guagüino, es el que nos acompaña a todos los eventos. ¿Siempre, en todos? Es un monito, se parece más a Fantasma. Le solicito en el Facebook, como el Inge Guagüino, acá atrás. Pero ese, cuéntanos esta historia de este muñequito, ¿qué onda? De todos los staff del Fantasma, ¿qué? Cuando yo entré, pues ya estaba un guagüino. Ah, ya, pinche guagüino, salúdame mi guagüino. Eso, mi guagüino. Chicos, ¿cuál es tu nombre, hermano? Me dicen el Rufi Sabroso, saludos desde Puebla, y a toda la banda de Toluca, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, y de donde sea, su amigo el Rufi Sabroso, acá andamos. Bien, entonces. Saludos a todos los staff inalcanzables. Los inalcanzables del sonido Fantasma. Ajá. Y bueno, pues, como ven al staff, buena onda, hasta ahorita se han portado buena onda. Vamos llegando, y nos han saludado dos buena onda. Chicos, bienvenido a la tierra de los cohetes en Tultepec, México. Nosotros somos de aquí, y nosotros estamos la más cordial bienvenida, mi hermano. Ah, sale, pues, mucho gusto. Gracias, ya. Por acá vamos a andar. Una chelita, un refresquito, ¿qué? Pues sí, sí. ¿No? Lo que guste. Ahorita nos lo tomamos, ¿qué te parece? Va, sí. Sí, entonces, mi hermano. Sale. Sale, mi hermanito, mira. Es de guagüino. El guagüino de los inalcanzables de aquí del sonido Fantasma. Y bueno, banda, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Está chido, ¿no? Está chido. ¿Cómo ven la dinámica de los llaveritos? ¿Está bien o está mal? Vamos a darle a uno, uno de aquellos. Vean ustedes las ballenitas, o los roperos, como le llamaban antes los roperitos, del sonido Fantasma. Ya. Mi hermanito, salúdame, salúdame. Eso, chingavientos, vientos. Y bueno, mira también los famosísimos youtubers de aquí de Tultepec, haciendo su colaboración para toda la banda de Tultepec. ¿Va, mi hermanito? ¿Ya estás transmitiendo en vivo? ¿Cómo estás, mi hermano? Vientos, carnal. Vientos, vientos. Los inalcanzables. Los inalcanzables. Sonido Fantasma. Mi hermanito. Chingado, mi hermanito. Saludos. Bienvenidos a Tultepec, mi hermano. Vientos, vénganse de este lado. Vamos a saludar. Vénganse de este lado, banda. Pues, vean ustedes toda la... Instructar... 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 ¿Qué me habla? ¿Qué Dios decir? Toda la estructuración del sonido fantasma. Nos estamos aquí a la mitad de todo lo que se lleva a cabo. Vamos a saludarme. Mi hermanito, ya estamos aquí. ¿Te acuerdas de mí o no? Mira, salúdame otra vez. Ah, jala baraja, mi hermanito, ¿eh? Monito. Salúdame, carnal. Eso. Vientos. Saludando a todos los inalcanzables. Mi hermanito, buenas tardes. Trabajando, mi hermanito. Bienvenido a Tultepec, la tierra de los cohetes, mi hermano. Pues, aquí ya está. Ahí estamos, mi hermanito. ¿Cuál es tu nombre? Charlie, la banda. Hace un rato los encontramos desayunando, carnal. Así es. Un ratito. ¿Verdad, carnal? Ya, darle, pues. ¿Eres solterito, casado? Cuéntanos. Separado ya. Separado. Hijo. Todo para la hermana del que se fue. No le eches la culpa a la familia de... ¿Cómo te llamas, mi hermano? Es el famoso Kisifur. ¿El famoso Kisifur? Kisifur. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por Kisifur? ¿Por qué? Así es. Así me conocen, así me conocen. ¿Sí? Así es. ¿Y dice que se amarró a tu hermana, es cierto, güey? O no es cierto. Es puñal. Miren, ahí están también los uneros de aquí de Tultepec que se empiezan a congregar. Vamos a empezar. Vamos a saludar a los... Al amigo astro que siempre me lo encuentro aquí en Tultepec. ¿Por qué será? ¿Vivirás aquí, mi hermano? No, no vivo aquí. Soy este, colado. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo para toda la Unión Sonidera. Ivancito, aquí. Maximanía, siempre en movimiento. Eso, como debe de ser, mi hermanito. Porque, pues, en Puebla, una vez, una vez en Puebla, nos cerraron las puertas, déjenme decirles, si yo no, Bambán, nos cerraron las puertas allá en Pueblita cuando íbamos a grabar a un sonido X y la neta, pues, ni pedo, nos regresamos y ya. Ahora que están en nuestro pueblo, digo, aquí me los agarro, aquí me los agarro a los cabrones. ¿Ven ustedes? ¿Cuántos likes? Ándale, ¿cuántos likes? Para que diga el nombre y quién me corrió de Puebla. Son de 12 watts los que andan trayendo. Miren las trompetotas. Miren, vénganse para acá. Pero son drivers. Pero, ¿ven ustedes? Son drivers 24, 45 o 46. Y, obviamente, ¿ven ustedes, banda? Esto. ¿Cómo ves, hijo? Por primera vez estamos viendo esto, ¿eh? Miren, ahora ya sé por qué se oye tan, tan rudo el fantasmita. Los 24, 45 y toda la banda. Vean ustedes ahí, los guerreros. ¿Qué se van a tomar, cabrones? ¿Agua o refresquito o chelas? Agua. ¿Agüita? Agüita. ¿Todos quieren agüita? Podrían traer agua, güey, ¿va? Ahorita les vamos a disparar unas agüitas, como siempre lo hacemos con todos los equipos de audio. Y hoy vienen de Puebla. Pues vamos a... Por medio de Miguel... De Pueblita, ¿no? De Pueblita, la Bella. ¿Sí? Bien, entonces, carnal. Bienvenidos a la tierra de los cohetes, mi hermano. Claro que sí, gracias. ¿Cuántos años de que nunca nos han visitado por acá? Pues aquí, más o menos, le echamos como unos 18 años. No más, mi hermanito, ¿no? Yo así, más o menos, que me acuerde, como unos 18 más. ¿Tú cuántos años llevas trabajando aquí? En esta empresa. Llevo 23 años. 23 años. Pues yo pienso que yo llevo un poquito más, mi hermanito, cuando... Este... Y hoy... Hágame de recordar, hágame de recordar. Bienvenidos a... Claro que sí. Ahorita les vamos a disparar una agüita a todos sus guerreros, a todos los inalcanzables, ¿no? Su hermoso atlizco. Más sonido. Santiago Flores. Ramales. Los más número uno de sonido fantasma. Hasta la ciudad de Nueva York. Un saludo para mis hermanos. Presentes. Al cover. Ramales. Luz María Ramales. Juana Ramales. Rosalia Ramales. Mis cuñados presenen Misael. Humberto. Primazo. Y bueno, banda, pues vamos a darle su agüita a estos canijos que... La mayoría... La mayoría pidió agüita. La mayoría pidió agüita. A los... Inalcanzables del sonido... Del sonido fantasma. Vamos a darle su... Su agüita a los canijos. Buenas tardes, carnal. Buenas tardes. Ahí está ya. Ya la plantita de luz. La plantita de luz. Así que... No hay. No hay. Ahí se las dejo, carnal, eh. Tómense un... Un agüita, ¿no? Pichas, solecito, está... Está rico, carnalito. Y bueno, banda, ahorita que se desocupen un poquito. Mirá, mi hermanito. ¿Qué andas haciendo ahorita, mi hermano? Aquí, empalmando los cables para sacarlo al audio. Para que alcance, mi hermano. Ajá. Para que alcance lo del audio. ¿Eres casado o soltero? Casado. Casadito. ¿Cuántos hijos tienes, mi hermano? Dos. Dos hijos. ¿Qué sientes tú al dejarlos tanto tiempo ahí en casa, mi hermano? Pues sí, ahora sí que algo triste porque de hecho no los vemos. O sea. Y pues ahora sí que estamos más acá en chinga que en otra cosa. Pero lo más satisfactorio es cuando llegas, llegas a descansar en camita y ves a tus hijos, ¿no, carnal? Exactamente. Eso es lo más, como padre, ¿no, mi hermano? Sí, eso sí. Exactamente. Fíjense nada más, banda. Hay personas en el sonido que obviamente luego hay... Y por supuesto en diciembre, que yo pienso que ni en todo el mes no los vistes, ¿o sí? De hecho, no. Cuando van lejos, menos. Menos, no. Cuando vamos lejos, pues sí, de hecho no los vemos un mes, dos meses máximo. Ahorita ya vamos a hacer el mes. Exacto. Ahora sí, con descansar, pero nada más un día, dos días máximo. Exacto. Pero sí, sí está un poco complicado así. ¿Ya? Sí. Bueno, ustedes, pues obviamente guerreros, guerreros del sonido, del fantasma, son los inalcanzables, ¿verdad, mi hermanito? Exactamente. Bienvenidos a Tultepec nuevamente, mi hermano. Gente, gente trabajadora, banda. Gente trabajadora que en verdad se esmera por llevar el espectáculo hacia toda la banda que hoy va a ser acto, va a ser acto de presencia. Claro, pero sí, vieron, banda, esas ballenitas o roperos, como le llamen, sí pesan. O sea, son de 22 pulgadas, pero no manches, entre 10 fantasmitas, entre 10 fantasmitas hacen el montaje de estos roperos, ballenas. ¿Sí pesan estos roperitos, mi hermanito? Yo veo que entre 10 geentes, carnal. Sí, sí pesan, la verdad. 10 geentes. ¿No te vas a tomar un vasito de agua o qué, güey? Sí, ahorita. Ahorita. Ahí, ¿con qué subes, mi hermano? Los motores. Los motores para la... Para el audio, pantalla. Ah, vean ustedes, banda. Miren, así es como trabajan los fantasmitas. Yo ya les estoy diciendo los fantasmitas, güey. Muchos nos dicen así. ¿Sí? Sí. Qué chido, vean ustedes, así ya no... Por eso hacen. Ahorita, me imagino que también tienen motores aquellos. Ah, claro, ahí ya es aparte. Ah, pues estos son los motores, vean, banda. Estos son los motorcitos que hacen que suba de volada la estructura. Que lo quería ver en vivo. Un platillito. Pero aquí trae un 24-45, me imagino que también aquí. Se siente como un 24-45. Se siente, se siente, se siente el 24-45. Ay, ajá. Estar de aquel ladito. Pero vean también ustedes, me imagino que estos son lineales. Estos son los lineales que andan trabajando el sonido fantasma. Son... Pero fíjense el tamaño, banda. O sea, ni mi brazo. Vean ustedes. Miren. Vean ustedes. Acércate, van, van, por favor. Vean ustedes el tamaño de estos medios. Lineales. Lo de un bracito. Pero cómo se han de oír, banda. Cómo se han de oír. Obviamente aquí lo cuelgan. Con este gravecito. No sé si sea gravecito. Yo creo que sí. Es un gravecito. Algo original. Miren ustedes, miren. Yo la vestí, la calzadora. Le damos ropa y se me fue. Y cuando conoció a Havana. Se me fue. Y se me fue pa' Caracas. Y se me fue pa' Cancún. Se me fue. También a Montrón. Ahora vino pa' San Luis. Conta el peli. Ay, Dios. Se me fue. Y bueno banda, pues seguimos, seguimos aquí donde va a tocar sonido La Changa, sonido fantasma. Pues obviamente más de 20 años que no se ha presentado aquí sonido fantasma. Y obviamente pues, como muchos, muchos lo sabemos, pues obviamente a sonido La Changa a veces le sonorizan muchos equipos de audio, este, de sonido, sonorizaciones. Pero hoy banda, estamos viendo una sonorización que viene de Zumpango bastante, bastante, muy buena. Y pues yo sí me quise dar la oportunidad de conocer. Porque de eso se trata, que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque el día de mañana, el día de mañana, ustedes pueden tener también alguien quien les pueda sonorizar. Y por qué no conocer a estas personas y humildes. Y luego sí, por qué el señor andaba barriendo sus baflecitos con su escoba. ¿Qué anda haciendo con su escoba? Pues aquí es una limpiadita, aquí dando el polvo que aquí absorben los bafles. ¿Cuál es su nombre? Jesús Oropesa Jiménez Servidor. Jesús Oropesa, ¿a dónde viene esta sonorización? De Zumpango, Estado de México. ¿De dónde? ¿Cuántos años de trayectoria? Nada más como 35. 35 años. ¿A quién le has sonorizado en la vida? Pregúntame, ¿a quién no? ¿De grupos no se diga? Grupos no, de Tocho, Morocho, original. ¿Qué ciudades ha viajado? ¿A dónde ha viajado? La mayor parte de la República. En toda la República. Me decía que la próxima semana se va a Acapulco. Vamos a Acapulco, vamos a Monterrey, llegamos de San Luis, a donde quiera andamos. ¿Cómo empezó con esto? Pues como todo el mundo de abajo, con un grupito molerito, caserito, y ahí andamos. ¿Cuántos dueños son de esta sonorización? ¿Cuántos dueños son? Nijo y Servidor nada más. Nijo y Servidor nada más. En verdad, déjeme felicitarlo por esta producción impresionante que trae. Todo es Martin Audio, en verdad este... Sí, el lombo. ¿En los medios? En los medios el lombo y el grave también es Martin. Es Martin Audio. ¿Es original? Clon, bien clonadito, pero trae componentes originales, puro bien sí. ¿Todo bien sí? Puro bien sí traemos. ¿Cuántas pantallas trae? Son 48 metros cuadrados. Hoy le sonoriza un grande de los sonidos en México. Simplicemente estamos hablando de Ramón Rojo, Villa Sonido La Changa. Sí, La Changa, pues un gran amigo, ya le hemos puesto otras ocasiones también en otros lugares. Hoy aquí en Tultepec se presenta la sonorización oropesa para sonorizarle a Sonido La Changa. Así es, aquí lo esperamos y que compren su boletito con anticipación. No, déjeme decirles que ahorita ya no hay boletos aquí, ya se vendieron los... Me decían que 1.800 boletos aquí ya se vendieron. Qué bueno, qué bueno. Imagínese usted. Ojalá y vengamos pronto de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad? El señor Oropesa bien sencillo. Eso, eso, sus guerreros, sus guerreros trabajando. Yo pensaba que nada más eran 2, 4, 6, 8. Y todavía los guerreros van a meter otros 2 arriba, arriba de esos graves. Vean ustedes, ¿entre cuántos están cargando un medio? Porque están pesados, banda. Nada más para que vean que lleva 4 drivers este, si no me equivoco. ¿Lleva bocinas de 10, bocinas de 15, algo así? ¿Cuántas bocinas lleva? Lleva 2 de 8, 4 drivers y una de 15. ¿Ya vieron? Cada bafle. Más o menos, o sea, tampoco voy a saber mucho, pero más o menos. Cada bafle, 120 kilos. Entonces, por eso están... ¿Entre cuántos están subiendo? Pero así se oyen, señor. Vale la pena, ¿verdad? Y esos 2 gravitas también los van a poner. Sí, también, también van a ir allá. Ya no saben ni dónde poner tanto bafle. El que la había cantado, la había hecho. Al rato me van a sacar otro video. Bueno. Cumbia Nova esta noche. Un tema que hicimos un éxito. Allá anda su sobrino del chiripiorca, el famoso, el famoso cebolla. El pueblo de la música no lo ha sentido. No tengo un procedimiento. Emocionada, la vida. El de la música corre por las venas de todo aquel que no agita. Donde hay un guerrero inmortal. El de la música corre por las venas de todo aquel que no agita. Tultepec ha sido cuna también de sonideros, banda. Y bueno, pues, ven ustedes ya están subiendo el lineal. Qué bonito se ve, banda, mira. Hasta ahí, por las trompetas. Aguas con las trompetas. Miren ustedes, de dónde están, de dónde están, de dónde están, este, todo. Desde este motorcito, mira. Desde este motorcito están, mira. Qué óvole. También van a poner pantallas aquí en este templetito. Pero, banda, lo que yo... Si vieron cuánto medían los medios, medían este, el bracito. O sea, mi brazo medían. ¿Cuántos pusieron? Pusieron dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Doce, doce, doce mediecitos. Y con esto van a hacer la fiesta aquí en Tultepec, los fantasmitas, banda, eh. Con esto van a hacer la fiesta, con ese lineal. Me imagino que son medio graves, si no me equivoco. Esos son medio graves, los de al ladito. Y de aquí lado también, de aquí ladito también, sus, sus lineales. Eso es lo que va a tocar hoy, Fantasma. Fantasma, este, no sé si comenten aquí, comenten aquí. Creo que también Fantasma ha ido con otros, con otro equipo de audio. Este, el Electro Voice ha ido con un Electro Voice. Ha de tener varios, varios sistemas de audio sonido Fantasma. No sé, ustedes aquí comenten con qué. Ustedes han visto, ustedes que han ido a tocar en diferentes partes de la República Mexicana. Arriba de los graves. Arriba de los graves también están poniendo cabezas BIM. Y de este lado, el Camerino. Mira, el Camerino donde se duermen los fantasmitas. Acércate, mamán, córrele, mamán. Córrele, mamán, ahí el Camerino. Vean, el inalcanzable sonido fantasma del señor César Juárez. Donde se duerme todo el staff. Miren, ahí viene uno. Ahí viene uno, mira, un fantasmita. Los fantasmitas donde quieras andan. Me creen que por esto se llama los inalcanzables, el sonido fantasma. Donde quiera andan los fantasmitas. Lo agarramos ahí al cabrón. Lo agarramos ahí. Hay cosas que a lo mejor ustedes no ven del fantasma, pero... Qué chido, ¿no, banda? ¿Cómo ven ustedes, banda? Ahorita vamos a agarrar el del camión, porque el del camión maneja el camión. Anda también aquí en el staff. Y también vende playeras del sonido fantasma. Ya ahorita son más o menos las 5 de la tarde. Y ya, ya tienen casi todo listo. Pantallas al centro de la pista. Técnico de video. Ahí está, miren ustedes. Así es como prueba, sonido fantasma. Pero, ¿ustedes han visto la bolita así cerquitas? Hoy con Maxi Manera la vamos a ver de cerquitas. Qué bonita... Qué bonita pantalla. Pero de LED. Qué ole, banda, ¿eh? Cerquitas. A ver si... Bueno, ahorita ya si ya me corren, pues ya filmé todo, banda. La sonorización de este lado de producciones oropesa. También ya está más que listo y preparado para dar el espectáculo para Sonido La Changa. No, si van a dar un buen espectáculo los dos canijos, ¿eh? Los dos canijos van a dar el buen espectáculo. Es bonito ver el público. Que quede contento. Como los quieren, carnalito, ¿eh? Sí, muchos, ¿verdad? Muchos fantasmas. A ver, tú como sonidero, tú como staff de Sonido Fantasma, a ver, entrevístame a mí, carnalito. ¿Qué le haces? A ver, algo que me entreviste ahora ahí. A ver. Vente para acá. A ver, como Maxi Manía, ¿qué es lo que le deseas a tu público? Le deseo todo lo mejor, siempre la buena vibra, pero sobre todo mucha salud para que nos sigan motivando a seguir adelante en esta... Convivimos y una pandemia que en verdad todo ser humano vivió. Hoy, por la gracia de Dios estamos vivos. Le deseo salud para vivir todas las aventuras, pero sobre todo todos los proyectos de la vida que se propongan. Maxi, una pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Convivir con la banda. Convivir con la banda. La gente, yo siempre le he dicho, la humildad. No nos apasiona, nos apasiona. Por ahí me corrieron de Puebla una vez, me corrieron de Puebla por grabar. No, es que tú no tenías permiso para grabar aquí, que nada más están... ¿Qué baile? Ahí está. ¿Qué baile? Ey, 10 mil likes, 10 mil likes. Vamos a decir quiénes nos corrieron, de a dónde nos corrieron y por qué nos corrieron. ¿Y quién? ¿Cómo sabía? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues por ahí, por ahí va el... Es que, pero bueno, mi hermanito, esa es otra historia. Ya sé quién fue. Ya sé quién fue. Próximamente me pedí, me piden, me piden mucho, mucho. Miguel, Miguel, un publicista, un publicista. Y yo les dije, banda, no les puedo recomendar a alguien porque me han quedado mal, porque salen mal las playeras, las, las, todo. Pero hoy, creo que encontramos al bueno. Déjenme trabajar primero con él y yo ya les digo, y si sí, banda, posteriormente van a tener al mejor publicista. Ya le trabaja al fantasma, le ha trabajado a sonidos grandes, imagínense. Pero a Maximanía no le ha trabajado y eso que, pero bueno, eso es otra historia. Miguelito, no te he trabajado a ti directamente, pero toda la gente que me conoce sabe que tengo mi puesto en Tepito y el amigo Skyros me ha pedido publicidad tuya. Y la misma gente, y la misma gente me va pidiendo, a lo mejor tú no me conoces o X porque no nos hemos visto en otros eventos, pero Maximanía la gente ya empieza a pedir de tu publicidad, ¿eh? Tampoco hay que ser de... Sí, ahí vamos, ahí vamos, mi hermanito. Miguelito, Juan Carlos. ¿Qué tal? Saluda a toda la banda, mi hermano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí andamos viendo que regresa el señor César Juárez a la capital de la pirotecnia. ¿Tú cuántos años le echas que no ha regresado para acá? Que no ha venido. 23, 24 años. Ya vieron cómo se tendrá razón. Lo tenemos en la publicidad de colección en 1999, en diciembre, en Los Fresnos, tenemos esa publicidad. Así que banda, va a ser un buen espectáculo, nos encontramos personalidades publicistas y qué chido, ¿no, mi hermanito? ¿Tú qué piensas de toda esta gente que se empapa de todo esto? Conocemos, obviamente, nos da la posibilidad de conocer publicistas, los que pintan la barda, los que venden, los que hacen el baile, los sonidos y nos empapamos de todo esto, mi hermano. Así es, yo creo que esto es una pasión. Yo tengo ya cerca de 35 años con esta pasión y me gusta compartir las publicidades, los bailes, los eventos, tanto como salsa y discoteca. Todo me gusta. Es jamoloso. Qué chingón. Pues ahí están poniendo toda la cerveza. Qué chido, banda. Así que nosotros, nosotros continuamos. Esto es Miguel Maximanía. Dos, dos, dos. Ok, banda. Bueno, pues esto ya está, ya está al 100%. Digo al 100% porque los dos sonidos ya probaron. Y nos encontramos con los amigos de San Francisco, que ese día los entrevistamos a los canijos. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Lalo. ¿Pero cómo te dicen? No, pues a mí no. Nada, nada. ¿Cómo te decían? ¿Cómo te dicen? Papi Lalo, nada más. Ay, el Papi Lalo. Ay, mi hermanito. Oye, ¿cómo ves este baile, mi hermano? No, está chingón. ¿Está chingón o no? Sí, sí. ¿No? ¿Qué te pareció el video que le hicimos de San Francisco? No, pues estuvo chido. ¿No? ¿Está chingón o no? Sí. ¿Quieres mandar algún saludo, mi hermano? No. ¿No? Y bueno, pues nos seguimos encontrando, pues obviamente les hacemos el video y luego nos encontramos, los encontramos en los bailes y eso está chido, saludar a toda la banda, no olvidarnos de los que las personas cuando los conocemos nos den la oportunidad de entrevistarlos y eso está chido. ¿No, mi hermanito? Sí. Así que ellos son staff de Sonido San Francisco. Nosotros continuamos. Sonido San Francisco. Sonido San Francisco. Sonido San Francisco. Victorioso New York, mi canal David, Largo Choco, Raperito, Chapulín, hasta La Roca, toda la banda, Cholo, 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 1, 6, 7, Publicidades Pepe, para que no extrañe su hermoso artículo.